Hola, ¿qué tal? Sí, esto no es publicidad de verdad, solo soy yo y tengo 15 segundos para pedirte que por favor actives la campanita, ya que YouTube no funciona bien. Además de ello, puedes patrocinar al canal, desbloquear a suculentos emotes. Nada más, gracias. ¡Hey, Sirk, el Heary! ¿Cómo estamos, Sir? ¿What is this? Espero que la estemos pasando muy bien. Y en este video les voy a enseñar qué tipo de mascota aparece eclosionando el huevo de la liga profesional. Y lo vamos a ver ahora porque ya tengo todos mis huevos listos. Bueno, eso sonó raro también, Dios mío, es que ninguna palabra se puede decir con huevos. Pero bueno, comencemos. Vamos a eclosionar este que es de tipo normal. Vamos a ver, es una ovejita, qué bien, que suquis truquis baila. Tenemos otro súper normal, es un murciélago, es Batman. Bueno, y bueno, tenemos otro huevo normal. Espérense que hay una larga cola, tenemos un husky, hay una larga cola. O sea, hay muchos huevos que dejen cola, pero ya se acerca el de categoría profesional. Es este laca, chéquense. Así se ve el huevo. Este es el huevo. Miren tú, mira, o sea, mira tú. Y nos salió un unicornio. ¡Wow! Primera mascota legendaria, súper, súper legendaria, súper rara que me toque así en uno de estos huevos. Porque los otros me tocaron en eventos y toda la cosa. Pero este es el primer huevo de liga profesional que estoy abriendo legalmente. Así es que tenemos al unicornio. Qué hermoso, chécate. Qué bello, en serio. Pero bueno, suena un poco gay porque mira esos colores. Pero igual, es hermoso, es súper suquis truquis. Así que tenemos al unicornio, lo vamos a llamar llamacornio. No sé por qué. Es que como soy de Perú, sabes, acá hay muchas llamas. Así es que lo vamos a llamar llamacornio. Eso, conseguir mascota. Y como ven, aquí tenemos el huevo. Bueno, vamos a eclosionar los normales que por aquí están también. Bien, tenemos aquí a Chimuelo. Por ahí está Chimuelo. Y nada, esta es mi primera mascota legendaria. Abierta, bueno, mítica. En este caso es mítico porque obviamente en los huevos de liga profesional solamente te tocan mascotas míticas. Y como ven, tengo muchas mascotas míticas. Pero estas las conseguí en eventos y en cofres. El unicornio, bueno, la llamacornio sería la primera mascota que estoy abriendo o eclosionando de un huevo de liga profesional. Así que ya saben, yo les reitero muchísimo que lleguen al top 10 de lo que es liga profesional para que obtengan estas mascotas míticas. Ya que bajan mucho. En nivel 8 bajan casi como un arma. Chécate, el Fenix baja 32. Eso es mucho y tiene muy buena vida. Al igual que el Hurón Terrorista, que en este caso es táctico, pero yo le puse ese nombre. Y nada, los otros están en nivel 1, 2 por ejemplo. Ya tienen como que 6 de ataque, pero nivel 8 es una bestialidad. Así que lo recomiendo bastante. Y nada, este es el video. Solamente quería mostrarles que calidad de mascota se encuentran dentro del huevo de liga profesional. Y pues acá estoy en un puesto muy bajo. Así es que como ya les dije, para conseguir el huevo necesitan estar entre el top 10 o top 11. Porque acá son 11. ¿Ven? Los 3 primeros lugares que consiguen también un arma. Que es el ultra rayo, pero yo ya lo conseguí. Y los otros 5 puestos, que es del 4 al 8, que también obtienen el huevo de categoría profesional. Así que nada, esto es todo en cuanto quería mostrar en este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y conmigo será hasta la próxima. Por favor, no se olviden de dejar su like y compartirlo con sus amigos. Bye, bye, sirvudis. Cuídense mucho. Bye, bye. Oh yeah, Mr. Krabs. Oh yeah, Mr. Krabs.